Yo soy Fausto Cantur, soy CEO de Renderfarm. Renderfarm es una empresa de producción digital fundada en 2008. Hemos estado involucrados en muchos proyectos de efectos visuales, animación 3D y ahora realidad virtual. Somos un equipo de 18 personas más o menos que son fijas y muchas que son alternas. Hemos hecho alianzas muy importantes para desarrollar en otras plataformas. Por ejemplo, ahorita con Renewal, que está aquí en el festival, pues es una coproducción entre Gamecoder Studios y Cinema Fantasma. La primera encomienda que nos dieron fue hacer un corto de introducción al festival y es el corto que se llama La Creatividad No Tiene Muros. Y bueno, el corto fue hecho a velocidad 2 en producción, pero tuvo una acogida muy importante en redes sociales. Ahí tenemos en las redes sociales de Pexelatle, eran más o menos como 70 mil vistas, muchísimas compartidas. Creo que mucha de la gente que está involucrada en el festival pues ya nos reconoce por el corto que hicimos. La temática, obviamente, es dar un punto de vista creativo sobre la posición de los artistas mexicanos sobre el muro. Entonces, La Creatividad No Tiene Fronteras, es una aproximación a qué pasaría, o sea, cómo estos dos personajes que están uno de otro lado del muro pueden tirar muros a través de la creatividad y de un punto de vista muy positivo. Dentro del festival tenemos tres desarrollos VR, propiamente dichos dos son propiedades intelectuales, que es Renewal, que es nuestro nuevo proyecto, y Sofis Guardian, que fue lo que presentamos el año pasado. Pero seguimos promocionando Sofis Guardian. Sofis Guardian fue lanzado el año pasado, en octubre del año pasado. Tuvimos una premisa aquí cuando estábamos desarrollando el demo, lo mismo que estamos haciendo con Renewal ahorita. Y, bueno, Sofis Guardian es un oso de peluche que tiene que dar balazos a muñecas diabólicas, porque raptaron a su dueña. Es el primer juego de realidad virtual mexicano que está en la plataforma de Steam. Nos ha ido muy bien con las licencias comerciales. Está en la franquicia de arcades más importante de Canadá, que se llama Control-V. Son 15 arcades que están a lo largo y ancho de Canadá. Tenemos también unas licencias comerciales en Australia, otras en Europa, otras en Estados Unidos, con VR Junkies. Y, bueno, creemos que se está moviendo mucho más importante en el modelo de arcades que en el de usuario final. Año con año, el festival tiene un conocimiento exponencial. 90 personajes que están compartiendo conocimiento de detalle internacional. Eso es muy importante. Pues ya mucha gente de las que nos hemos estado conectando al festival, pues estamos desarrollando proyectos en conjunto. Este es el caso de que aquí conocimos a Cine Fantasma. A Gamecoder ya lo conocíamos, pero de todas maneras, entre esas tres empresas ya hicimos un nexo para poder producir una IP. Y entonces, pues así está funcionando. O sea, aquí es un centro de relaciones donde uno tiene que estar si se dedica a esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.